¿Quiere decir referente a lo del artículo 120 del Bando Municipal? Bueno, que este... Yo creo que ahí nos faltó un poquito más de análisis con él. Posiblemente se sacó por publicarse, pero que hemos encontrado algunas lagunas que no corresponden a lo que debería de ser de nuestro Bando Municipal 2009-2006. Y a la hora se tendrá que hacer una fe de ratas para hacer las correcciones pertinentes o las desviaciones que tenemos en ese rubro. ¿Algún artículo más tiene esa negatividad para el pueblo? De los Reyes de la Paz, ¿algún otro que ya haya leído? No, yo creo que una de las que me preocupa es de los comerciantes ambulantes. Ese es el que me preocupa, porque inclusive marca ahí que hasta para nadie ya después de cierta hora de la noche pues ya nos vamos a hacer libres. Entonces habría que checar eso. ¿Y referente a la gente que esté solicitando una dávida? Bueno, ahí sí no podría yo meterme, ¿no? Ya que no me corresponde a mi comisión, definitivamente. Pero solo en su opinión, ¿cómo saber si esa persona de veras tiene una necesidad? Bueno, desde luego que todo el mundo tenemos las necesidades. Todo el mundo tenemos las necesidades. Y a lo mejor dentro de las posibilidades se ha apoyado, pero no. No, yo creo que se ha apoyado dentro de las posibilidades del ayuntamiento. ¿Pero tiene una dádiva? ¿Esto va controlando el municipal de la artículo? Sí, nada más que, a lo mejor es posible, pero acuérdate que también están las tradiciones, los usos y costumbres. Y de hecho, nuestro presidente municipal filmó ante notario, que él iba a apoyar y lo ha hecho con los carnavaleros. Pero ahí es una incongruencia, ¿no? Mi pregunta es, pues, ¿el bando municipal o las tradiciones? A lo mejor ahí hay una incongruencia, pero se tienen que hacer las dos cosas, lamentablemente. Señor, cuando fallece alguien y no contamos con lo suficiente para llevar a sepultar a nuestros juntos. ¿Hay un apoyo mensual? ¿Hay un apoyo mensual? Cuando tuvimos apoyo en la calle a la gente, ¿también se van a detener y a multar? Por la pregunta de 120... Eso es lo que yo te comentaba, que había que revisarlo y retomar ese punto bien importante. Eso sí me preocupa mucho, a mí lo particularmente. Ya nada más para terminar. Susentir, el 50%, no, perdón, el 70% de los servidores públicos no conocen ese artículo tan importante y que le hace tanto daño al pueblo. ¿Su opinión? Nos acaban de instruir para que revisemos el bando, pero principalmente que se haga la revisión de la reglamentación de cada una de las direcciones y unidades administrativas para apoyarlos. Muchas gracias.